Hola a todos y todas, os traigo la paz del mes de febrero y vamos con el vídeo. Bueno, lo primero, pedir un poco disculpas porque estoy un poco constipada por si me notáis la voz y bueno, vamos con los libros que he leído este mes. El primero fue en digital, se llama Caraval, os dejaré la portada como siempre por aquí. Es un libro que me gustó bastante, con fantasía pero con conspiraciones a la vez. Además, según empecé no me estaba gustando pero luego me ha enganchado. La única pena, bueno, se estaba diciendo Caraval pero no, es Lul. El libro que ha acabado es Lul. Y eso, empezó con bastantes conspiraciones y me ha dejado con bastantes ganas de leer el siguiente libro aunque todavía no ha salido en español. Luego también me he leído los cuatro tomos siguientes, estos de Cuantos de Oro de Disney. Que ha sido Bambi, Dumbo, Aladín y Ciento un Dalmatos. Bueno, de estos no hay mucho que hablar, son los libros adaptados en películas. Bueno, las películas adaptado más bien al libro, de estos cuatro que os he comentado, bastante bien entretenidos. También me he leído el tomo número uno de Monstres, que es de Marjorie Liu y Sana Takeda, que es el volumen uno, Despertad. Según empecé pensé que no me iba a enganchar pero lo que son las partes en las que aparece esta chica que es la protagonista principal me han enganchado bastante, con lo cual voy a darle una oportunidad al segundo, que creo que ya está publicado. El tercero no estoy ahora muy segura, pero bueno, creo que hay que darle una oportunidad. Además hay bastante magia, seres monstruosos, conspiraciones, asesinatos y demás. También he leído una corte de hielo y estrellas de Sara J. Más, el que sería el 3.1, el intermedio entre la primera saga y la siguiente que va a salir. En este vemos como quedan todos los personajes después de la guerra. Me ha encantado, sí que hay algunas escenas que veo quizás un poquito innecesarias, pero me ha encantado que esté relatado desde el punto de vista de varios personajes y cierre muchas historias. También he leído Mientras escribo de Stephen King, que es una especie de biografía, autobiografía del propio autor, además de contarnos un poco de cómo tuvo diferentes ideas para todos los libros que fue escribiendo. Incluso nos trae un poco de anotaciones. Me ha parecido entretenido, pero sin ir mucho más allá. También he leído Horas salvajes de Jordi Sielmi Fabra, un libro en el que vemos que se trata la prostitución, la trata de blancas. Es bastante corto, ya que creo que no llega a las 200 páginas, no, 193. Muy entretenido, bastante duro, pero con un final inesperado. También me he leído, voy un poquito deprisa ya que todavía me quedan como 4 o 5 libros más de los que hablan. Terminado Quien pierde paga de Stephen King, la segunda parte de Mr. Mercedes. Sale parte del libro de Mr. Mercedes aquí, pero nos cuenta, por así decir, una historia secundaria de uno de los personajes que se vio involucrados en la mataza que hubo de Mr. Mercedes y nos desarrolla la vida de toda la familia y sobre todo desde el punto de vista de uno de los protagonistas, que es el niño, y cómo efectúa una serie de cosas que no son del todo legales. También he leído El día que se perdió la cordura de Javier Castillo, el primer tomo o el primer volumen de una biología en el que vemos cómo aparece un hombre con una cabeza cortada de una mujer y lo detendrán y nos irá contando una conspiración, no judeomasónica, pero una conspiración religiosa, entre comillas, muy grande. Me ha encantado, se lee súper deprisa y estoy deseando leer la segunda parte. También he leído Mar de nubes de Mary Jussgett y Ruben Eliasson, pensando que me iba a gustar, pero, a ver, no es que no me haya gustado, tampoco me ha disgustado, pero se nota bien a las claras cuáles son las partes de Mary Jussgett y cuáles de Ruben Eliasson y las de él no me han gustado tanto. De hecho, había relatos que empezaba a pasar páginas ya que no me aportaban nada. Pero la parte de Mary Jussgett sí que me ha encantado. Luego tenemos también Trix y Belden y el misterio del vagabundo. Libro corto, súper genial, me encantan estos tipos de esta colección. A ver si me hago con alguno más. Bastante interesante y, como siempre, con mucho misterio. Y por último, este mes he terminado una trilogía, por fin, El sabor de tus heridas, de Victoria Álvarez, que es la tercera parte de Dreaming Spires, la tercera y última parte. No os voy a contar muchísimo, ya que si no os desvelaría muchas cosas, pero acabo de decir que es un libro que me ha encantado, me ha parecido una manera sublime de terminar la saga, la trilogía y os lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a mi gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!